Ando en mi avión y no quiero bajar Sobre los billetes aquí puro trabajar Hacen con mi equipo, eligo, amigo Hacenme la rifo Ando en mi avión y no quiero bajar Sobre los billetes aquí puro trabajar Hacen con mi equipo, eligo, amigo Hacenme la rifo Sigo persiguiendo yo mis sueños Realizando lo que tengo en la mente Puro pa' adelante, nada pa' atrás Esta música es la que te motiva Pa' sacar para la papa Cambiar ambiente y echarle más ganas Cosa que pasa, la ambición no hace falta Echarle ganas aquí camarada Aquí vamos, ocupamos más lana Ando en mi avión y no quiero bajar Sobre los billetes aquí puro trabajar Hacen con mi equipo, eligo, amigo Así me la rifo Ando en mi avión y no quiero bajar Sobre los billetes aquí puro trabajar Hacen con mi equipo, eligo, amigo Así me la rifo Traigo estilo sonando criminal Lo tiro sencillo como tiro un freestyle Represento la calle, mi barrio, su talla Yo vengo en escala, no voy a parar Subiendo más que la espuma Ya saben que tiene la fruta Fumando y cogiendo a tu puta Ya saben que conmigo disfruta Ustedes no son como yo No tienen talento, no tienen el flow Sus perras ya saben que es show Mejor vienen y me dan un blow Tengo la hierba, también el snow Traigo billetes, también la ho-ho Oh, si you know, ya te la you know Pa' que la you play, hey Ya sabes que transa, wey No vengas tirando, hey Yo sí soy un vato de ley, man Nacido, crecido en DJ, hey Tengo pistolas, putas y dinero Viviendo la vida, haciendo lo que quiero Desde pequeño no conozco el miedo Ando en medio del cielo y el infierno Ando en mi avión y no quiero bajar Sobre los billetes aquí por otra baja Hacen con mi equipo, oh, oh Eligo, oh, oh, amigo Hacenme la rifo Ando en mi avión y no quiero bajar Sobre los billetes aquí por otra baja Hacen con mi equipo, oh, oh Y eligo, oh, oh, amigo Hacenme la rifo Y o, oh, 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 oh Gracias por ver el video.